De la mano de Marcelo Gallardo, River recuperó la gloria de viejas épocas y, tras vencer a Boca en un superclásico histórico por la Supercopa Argentina 2018, repasamos todos los títulos que obtuvo el club de Núñez. Repasad todos los títulos. Campeonato 1952 Campeonato 1953 Campeonato 1955 Campeonato 1956 Campeonato 1957 Torneo Metropolitano 1975 Torneo Nacional 1975 Torneo Metropolitano 1977 Torneo Metropolitano 1979 Torneo Nacional 1979 Torneo Metropolitano 1980 Torneo Nacional 1981 1985 A86 1985 A86 1989 A90 Torneo Apertura 1991 A92 Torneo Apertura 1993 A94 Torneo Apertura 1994 A95 Torneo Apertura 1996 A97 Torneo Clausura 1996 A97 Torneo Apertura 1997 A98 Torneo A99 Torneo A99 A2000 Torneo Clausura 1999 A2000 Torneo Clausura 2001 A02 Torneo Clausura 2002 A03 Torneo Clausura 2003 A04 Torneo Clausura 2007 A08 Torneo A11 Torneo A14 Torneo Max Torneo A 1941 Copa Escobar 1941 Copa Doctor Carlos Ibargur en 1942 Copa Doctor Carlos Ibargur en 1952 Copa Campeonato 2014 Copa Argentina 2016 Copa Argentina 2017 y Supercopa Argentina 2017 Torneos Internacionales 15 Copa Aldao 1936 Copa Aldao 1937 Copa Aldao 1941 Copa Aldao 1945 Copa Aldao 1947 Copa Interamericana 1986 Copa Libertadores 1986 Copa Intercontinental 1986 Copa Libertadores 1986 Supercopa Sudamericana 1997 Copa Sudamericana 2014 Copa Suruga Bank 2015 Recopa Sudamericana 2015 Copa Libertadores 2015 Recopa Sudamericana 2016